Música Hay algunas madres, algunas personas que nos enviaron fotos de sus madres porque querían felicitarla a través del programa en, bueno, en el programa para la gente que esté en Estados Unidos, Puerto Rico, donde quiera yo tengo unas fotos, tengo unas fotos de una de las madres ahí está Alina, Alina, bueno Alina es la jovencita que es la hija y ya se le olvidó el nombre de la mamá, pero Alina envió esta felicitación y felicitamos a la madre de Alina, felicidades por ser una madre muy diferente vamos a ver qué más tenemos ahí, ella es Leila, Leila Sánchez que la felicita a su familia, Leila, felicidades, feliz día de las madres vamos a ver quién más, quién más, quién más ahí está la señora María Javier que es de San Francisco de Macorís Leila es de la capital, ok, Leila la anterior pero María Javier es de San Francisco de Macorís, feliz día de las madres y por último Rosa Rosario Rosa Rosario, muchas felicidades, feliz día de las madres por ser una madre muy diferente y algo muy diferente que tenemos aquí es talento nuevo, joven que va a marcar la pauta, vino a adueñarse de su espacio y está con nosotros D.K. aquí en Francisco, muy diferente ¿Cómo estamos mi gente? Estamos aquí en Francisco, ya tú sabes, estamos promocionando lo que es nuestro nuevo sencillo promocional que es Boyfriend y también una bachata que hicimos hace un tiempo ya que está corriendo a nivel de internet que se llama Otro Amor Ok, lo tuyo es Boyfriend, Otro Amor, lo tuyo es todo romance Algo, algo así más o menos y también hacemos música para la discoteca y cosas así de calle pero estamos más enfocados en la música comercial Perfecto, estamos hablando de que tú te manejas dentro del género bachata, pop, bachata, pop no, sino bachata, ¿cómo diríamos? hip hop o reggaetón? Bachata urbana, porque, pero estamos, no simplemente bachata urbana Eso recorre todo, espérate, espérate, el que no le tiene el nombre a eso es bachata urbana Ya Ok, y haces reggaetón, haces otro tipo Sí, yo hago música urbana, merengue urbano, cumbia, fusiones, tú me entiendes, muchas cosas Él le mete mano a todo Diferente como es el programa, muchas cosas diferentes Mira, quiero agradecer a la gente de Sahara, a mi amigo Manny, que gracias a Manny está tú compartiendo con nosotros Que el tema que vamos a conocer ahora para toda la gente que nos ve en el país, Puerto Rico y Estados Unidos Este tema, este tema, ¿es bachata urbana o qué es? El tema que vamos a interpretar ahora es Boyfriend Ajá Que es como un R&B, algo medio, tú sabes, con un flow gringo Gringolandia, gringolandia Bueno, pues de acá, vamos a ver, vamos a ver esto, la gente va a estar chequeando, ¿sabes? El talento que traemos aquí a Francisco muy diferente Gracias, gracias Y vamos entonces a pedirte que pase a nuestro set artístico Dale, dale, D.K., mira, por ahí te vas, por ese caminito, por la sombra Porque nosotros vamos a disfrutar en este momento de talento joven Gracias a los amigos de Sahara Que vamos a disfrutar de la canción Boyfriend con D.K. Mami, quiero ser tu boyfriend Baby, quiero ser tu boyfriend Mami, quiero ser tu boyfriend Mami, quiero ser tu principio azul Te veo y vuelo como que baby red bull Si tú supieras contigo me siento cool Mi corazón se llena contigo, siempre está full Quisiera regalarte el mundo entero Be my wife Quisiera que tú ser mi cielo Tú me tienes oficiado Tú me tienes oficiado Yo te estoy emperrado Tú me gustas pila Mami, estoy desesperado Desesperado Baby, quiero ser tu boyfriend 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 Mami, quiero ser tu boyfriend 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 Baby, quiero ser tu boyfriend Yo te prometo baby Yo te prometo baby que te haré feliz Y tú te sentirás heavy al lado de mí Yo lo que quiero es que seamos más que amigos Yo estoy dispuesto, mami, cásame contigo Por ti mi reina estoy haciendo esta canción Contigo quiero tener en Facebook una relación Por ti yo siempre tengo una cara feliz Y todo lo que publico baby lo hago por ti Quisiera regalarte el mundo entero Be my wife Quisiera que tú Quisiera que tú ser mi cielo I love you baby I love you baby I like you baby Be my wife I love you baby I like you baby Baby, quiero ser tu boyfriend 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 Mami, quiero ser tu boyfriend 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 Baby, quiero ser tu boyfriend Baby, quiero ser tu boyfriend 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 Mami, quiero ser tu boyfriend Boyfriend Yeah De que? Baby Ha creado el Henry La melodía de que, oye, esto dedicado para todas las niñas lindas que les gusta la buena música, JL Music, sentimiento y calle.